¡Suscríbete! 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 de tema lo cual ninguno tiene letra y me quieren dar problema no tiene incapacidad pa aguantar este voltaje como un trote palomito y le falta tigeral aquí nadie está guay le dio un pasaje a la muerte sobrevive esta masacre mi panita tiene suerte mejor piéntalo diez veces antes de acuar pa que no meta la pata en la boca del caimán eso soy como un imán que de donde quiera en esto cuando me quillo yo soy mago con atención y llenate y emoción usa tu patilla que tu sufres de la presión pa que sienta la fusión de este reencolaboración que como pertenece en un vía acelera tu corazón de cuanto excelente yo soy duro y ser viviente tu quieres saber que el sol revista mi expediente errae mi tente no te bloquea la mente de una forma que hace que sufra tu inconsciente somos valientes malo aunque no la pareces te podemos dar problema aunque no vean sorrientes somos incantables cantamos insuperables raca eletricidad que fluye por este cable inagotable ustedes lo que son eres señable eres tan poderoso que hace que los muros hablan a nada puede llegar el que no se desempeña el rap soy la contraseña la clave que nos enseña y que todos quieren saber pero no se va a joder esto es un simulacro pa que no vaya a correr los que me ves a en tira ya se están arrepintiendo la mamá la enfermedad de psicosis están sufriendo entro con un estilo diferente haciendo una melodía como les gusta a la gente yo soy la real pa que soy la original a mi necesiten copia que me puedan superar tanquilla porque yo estoy sonando como yo me busco todo y ella no se están buscando si tanquilla que yo sale en el tema como yo me busco todo por eso me tienen demás no se están buscando si tanquilla que no se están buscando si tanquilla que no te rebeles que tu puedes ser siguiente que en esta vuelta te mueres que yo soy mejor que tu eso es lo que tu no quieres te equivocaste de celda provocaste el animal ya tu perdiste la guerra así que no vaya a rezar porque yo va equillao con la gente de tunal y si te pusiste puto en esta la puedes bajar que lo que compai y lo hacemos legal nosotros controlamos el maldito movimiento si te pasas con mi coro yo te agarro y te reviento tu hoy quieres entrar en el rayo hace mucho que estoy dentro y cuando subo a la tarima estoy rápido como el viento estoy con la gente de tunal expresando lo que siento en este campeal 2 voy a poner las cosas claras soy como un aguacero en el desierto de sahara que estuvieron y bajan pero nunca lo dan ahora son los guachimanes de la gente de mi clan ellos hicieron un plan pero aquí no me llegan en que un bloque tan armado y a que gente se encuestran goza contra maldad en la euforidad así está la realidad de tu nada va a llegar pero como bonquillito que pese el de Navidad desde que pase el año lo dejan utilizan esto es campeal 2 tunalero de parte del bloque TNA para toda la gente bacana de Villajaragua campeal 2 que bajamos con uno una baila diferente o sea de otra dimensión campeal 2 que aquí somos verdadero de Villajaragua 100% tunalero campeal 2 que bajamos con uno una baila diferente o sea de otra dimensión campeal 2 que aquí somos verdadero de Villajaragua 100% tunalero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.